No sé qué tiene entre los ojos, no sé qué tiene en tu mirada Cada vez que te veo, cada vez que te animo, más y más te quiero Por eso digo, enamorarse de un amor no vale la pena Porque te pagan con traición Que me abrazas yo tú, para yo quererte Que me abrazas yo tú, para yo más te es Para ilusionarme a primera vista Para yo quererte de esa manera Al mirar tus ojos, más y más te quiero Por besar tus labios, por pintar mi corazón Que me abrazas yo tú, para yo quererte Para yo amarte de esa manera Pero si llorar, si llorar a mujeres ¿Dónde están las chicas enamoradas? Los varones enamorados ¿Dónde con cerveza? Claro pues hombre, claro Para mis hermanos, tranquilos Que me abrazas yo tú, para yo quererte Que me abrazas yo tú, para yo amarte Para ilusionarme a primera vista Para yo quererte de esa manera Al mirar tus ojos, más y más te quiero Por besar tus labios, por pintar mi corazón Que me abrazas yo tú, para yo quererte Para yo amarte de esa manera Pero si llorar, ¿dónde estamos? Dice Una persona tan bien enamorada Loquita muy loca, me tienes con tu amor Que me abrazas yo, para yo quererte Para amarte de esa manera ¡Alegría, alegría, alegría y el amor! ¡Los únicos innovadores y originales! ¡Asao! ¡Vamos! ¡Vamos chiquita, vamos! ¡Víctor, demuéstralo hermano, demuéstralo cómo se zapatea! ¡Eso, eso, eso! ¡Zapatea, zapatea, 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 pues hombre! ¡Y ese pasito Richard! ¡Y ese pasito Richard! ¡Y ese pasito Richard! ¡Aborilla, luz, amorilla, luz! ¡Julio Valles! ¡Lúcete, pues hombre, lúcete, maestro! ¡Esa mano! ¡Eddie Cabana! ¡Rompe los cueros, rompe los cueros! ¡Winna Ponga el campeón! ¡Y la mano viene arriba! ¡Y los balones! ¡La cerveza viene arriba! ¡Arriba! ¡Dónde está la mancha más helera, a ver! ¡Dónde está la mancha más helera! ¡Arriba la cerveza! ¡Ah!